Música Estos paisajes en la carretera son hermosísimos de verdad Todo así verdecito Y esta tanqueta por aquí porque... Super lindo Música Música Estamos atravesando los formilleros orientales, ¿no? ¿Qué más? Música Y subiendo al alto de Ponce y me está comentando Jonathan Música 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 Y allá dice Ecuador, welcome to Ecuador Ya llegamos al terminal de Turcam y este taxi que se acaba de ir nos cobró un dólar por persona para traernos aquí al terminal Y aquí vamos a agarrar un carro a Quito ya que vamos a pasar un día en Quito para conocer un poco Y bueno, luego seguir nuestro recorrido, así que bueno, les seguiré grabando Llegamos a Quito en estos dos buses que son San Cristóbal por 6 dólares con 10